Recién López López dice, tenemos que pensar algún regalito porque se viene el Día del Padre. Y Zunino, como es un adelantado, como está siempre dos o tres pasos adelante, es como lo hace en la noche, cuando trabajaba de noche. Ya se fue hasta el lugar. Fernando Zunino, buen día, ¿cómo le va? Sí, está de 44, puede ser. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Escuchame, ¿está con vos Franco Cángel ahí? Porque me escuché un... Sí, mandame un tazo de 43. Pero ni siquiera buenos días, me dicen a vos. ¿Viste? Buenos días, ¿cómo le va? Muy, pero muy bien, en esta mañana muy frejita, yo estoy adentro, estoy calentito. ¿Dónde estoy? Estoy en Polo Esport. Mirá, ese 39 es mi número. ¿39 es tu número? 39 es mi número. Un artesito chiquito. Es demasiado. Escuchame, mide un metro sesenta y tres, ¿no puede pedir más? Claro. Claro. Para vos, mirá, en 39. Esos me copan, ¿eh? Esos me... Onda Otogali. Sí. Y Otogali tiene una onda... Distinta. ...fícil. Una onda difícil. Bueno, acá lo puede conseguir. Estoy en Polo Esport, chico. Estaba mirando unas promociones, estaba mirando camisas. En realidad me encontraban mirando jeans, ¿eh? Yo vine a preguntar talles, y es verdad, esto que vine a preguntar talles... Sí, te creo. ...para mí. ¿Qué talles, Fernando Sinino, 42? 44. Ah, mirá. Han pasado cosas. Han pasado cuarentenas. Ha pasado una cuarentena por medio. Bueno, y me ha entendido muy bien, Adriana, a quien le voy a agradecer, si no de nada, Adriana, buenos días a Radio Resulur, bienvenida. Buenos días, Mario Resulur. Para contarnos qué es Polo Esport. Y Polo Esport es todo para hombres, desde, hablando de lo urbano, desde un boxer, hasta una prenda de esport elegante, un calzado urbano, un calzado de vestir, para poderlo combinar con un jeep. O con un corticino, tenés camisas, suéter, camperas. ¿Te parece que empezamos a recorrer algo y que me vayas mostrando? Si querés, vamos por el sector de camisas, que queda más en mano. Camisas, si podés prestar atención, nosotros no trabajamos en serio. Tratamos de tener todo en... Talles únicos, modelos únicos. Lo tengo en otro color para que no sea tan uniforme. En cuanto a la remera, trabajamos también en el mismo estilo, trabajamos con bandos, gas, riders, y tratamos de que los colores que están en ese no estén en M para que no sea repetido. Los diseños traemos uno por detalle, no repetimos los diseños. Es buena esa, ¿eh? Preferimos más variedad y no tan igual. Claro, por ejemplo, tenemos un conductor de programar que me ha contado que le ha pasado que había un lugar y se encontraba otra persona con el mismo remera. Bueno, acá es medio raro. Se puede pasar que lo tenga en este y el próximo lo tenés en XL, a lo sumo. ¿Se pueden ver algunas remeditas también como para poder ir viendo los distintos diseños? Vayan anotando, chicos, a ver si tienen que quedar bien. Vamos, sí. ¿Por qué? Bueno, viene el día el padre también, ¿no? Me imagino que están también preparándose para eso. Sí, nos estamos preparando con todos los protocolos correspondientes y con todo lo que tenemos para ofrecerles para que sea para un papá joven, para un papá más adulto. Va a terminar siendo un papá canchero, ¿no? Es un papá con 10 años menos. Bueno, ves en la onda esa de las remeras de Superman. Ah, muy bueno. Me encantó esa, ¿eh? Me encantó. Una de Soda Stereo también, chicos. Sí, yo que soy fan de Soda Stereo, su nino, si me la conseguís en ese, o lo convenzo a mi viejo y le regalo una de soda. Mi viejo es más de los Rolling Stones, pero le regalo una de soda. En este momento lo tengo, Rolling Stones, pero ya... No, pero lo convenzo, lo convenzo, lo convenzo y lo hago fanático de soda. ¿Star Wars? ¿A alguien le gusta Star Wars? Sí, sí, cómpame, cómpame. Al cabo de encontrar, es la que me voy a llevar, ¿eh? ¿Cuál es? Al cabo de encontrar, es la que me voy a llevar. Es una de... La del maestro Yoda. ...zodíaco, ¿se acuerdan? Uh, los caballeros del... Claro, crecimos viendo los... Bueno, yo mucho no crecí, pero crecimos viendo los caballeros del zodíaco. Bueno, hay de Wayne también, hay de toda la... No, muy buenas zonas también, les digo, ¿eh? De Gorilla. Ahí las otras, claro. Ah, sí. Claro, sí. Sí, 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 Gorilla. Sí, sí, sí. Bueno, la de acá. Mirá. Bien. Bueno, hay jeans también y zapatillas, si quieres zapatillas podemos verlas también. Bueno, los zapatillas están en todo lo que es la otra bando. Ajá. Un éxito las zapatillas, en realidad, en colores, bajitas, más altas, depende del gusto, zapatos de vestir, pantalones cortesinos. Uh-huh. Bien. Claro, como amplia variedad, chicos, de lo que estén buscando, el pantalón, colores, la temporada, después tenés toda la itinería, buzos, camperas, aunque estamos medio... Bien. Siempre me gustaron las chombitas de Polo Sports, me encantaron. Si bien ahora, si bien una temporada un poquito más fresquita, pero por ahí con un suetercito, bueno. Sí, van bien, van bien. Tengo variedad en lo que es Polo, Rider, Bando, después tenés campanitas, para la noche. ¿Y en el jean que maneja Clásico de Chupín? Chupín es un clásico de Chupín. Y jean generalmente es la onda Chupín, no tengo reto porque las fábricas que trabajan es la onda clásica. Claro, claro. Están tirando a Chupín y más elastizado. Uh-huh, uh-huh. Bueno, para ti el padre tiene en cuenta, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a...? ¿Hay alguna promo? Sí, en promo tenemos, vamos a preparar un sorteo. Sí, sí. Que ahora vamos a poner por Instagram y por Facebook. Y tenemos descuentos del 15% contado efectivo y después tarjetas con tres pagos sin interés. Bien, 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 perfecto. Bueno, esas son algunas de las promociones que pueden aprovechar ahora para el Día del Padre. Obviamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, y ahí hay, por ejemplo, supongamos que queremos hacerle un regalo a papá, aprovechamos alguna oferta, por ejemplo, una camisa más, un jean, una camperita o un outfit para quedar un poquito... También, también, te cuento si llevas dos prendas, te podemos hacer efectivo un 20. Ajá, bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Por ejemplo, yo le quiero hacer un regalo a mi hermano Franco, así que voy a pasar a buscar algo por ahí. Bueno, después tenés suéter, han venido de una onda bastante canchera, que tiene los detalles combinados, tenés colores. Bien, 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 bien. Después, para los papás más clásicos, el gris, el negro, el azul. El suétercito con el parche en el codo, que nunca me acuerdo cómo es el nombre, me encanta. Ese mismo es. Ese mismo, no, no, es con pitucones se llaman, ¿verdad? No me acordaba el nombre. Claro, los pitucones. Los pitucones, ahí está, ese mismo era. Yo tengo uno acá en la camisa y no me acordaba cómo se llamaba. Con pitucones, una maravilla. Sin duda, muy gustado en ese momento, aparte que se combina con... Así es, todo lindo. La línea es urbana, o sea, la podés combinar con el ZIN, la podés combinar con un corte chino, se va día, noche. Bueno, chicos, ya saben dónde tienen que venir para quedar bien y, por supuesto, también para cumplir la ropa acá, no sé. Perfecto, perfecto. ¿Con el Togali o Benítez? Sí, sí. Oye, Oto ha andado por todos lados. Ah, sí. Por eso te digo que me gustan las chombitas de Polo Sport, las chombitas con cuello, me encantan. Hay que tener cuidado con el Togali. Eh, qué feo, qué feo. Su nino, cuídame. ¿Pide descuentos o Togali? Obvio, obvio. Claro, por supuesto, por supuesto. Hay que ver si los tiene, porque los puede pedir, pero hay que ver si los tiene. Por supuesto que es el interior también. Claro. Claro. Nosotros los del interior nos cuidamos así, entre todos. Yo soy de Nachel, así que somos del interior. ¿Viste? Nosotros los de Nachel, Concaranti, Lizarau y Daractense somos todos amigos. Claro, exacto. ¿Viste? Muy bien. Viste, viste, viste. Bueno, beso grande para todos los amigos de Polo Sport. Abrazo. Ahí en, eh, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo recibido. Perfecto. Se comunican cualquier cosa ahí al 44, 45, 9, 32. Fer, nos encontramos en un rato. Abrazo, Fer. Perfecto. Un abrazo grande, hasta luego. Dale, muy bien. Muy bien. Diez de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. Tenemos que hacer la primera pausa de la matina. A la vuelta de la pausa tenemos tendencias efemérides. Todo. Eso. Y mucho más. No se muevan. No se muevan.